Oh, dos, muy bien ¿No lo maté? No, tres Vamos, 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 llevamos seis, tres, seis, tres, gente, seis, tres, muy bueno Vamos a por ellos, a ver qué tal nos va Esto está Nada, por aquí, aquí ando uno Me lanzarto Y de HS Para mí que ese chico es igual, que igual, sí Es lo más seguro Sí, es igual, es igual Hay que botarle Es igual, dirá, sí Hay que darle nueve porque mira, o sea No hay de Oh Toma, toma Esto está campeando, toma HS, muy buena Creo que sí le van a botar Muy bien Que se me sale aquí Que se me sale Muy bien, gente Muy buena que le hayan botado Y que no hayan apoyado Apoyos como esta gente Lo cual es bastante genial Vamos a Vale ¿Dónde están? Aquí cayó uno Y han caído también Muy bien, muy bien, muy bien Aquí viene Tengo dos toques y él nada más tiene uno Así que yo le puedo hacer la del Oh Pues buena, 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 buena Fue muy legal Eso sí fue legal Vamos 18, 26 Vaya, qué asco de Dejad que Me hierve, me hierve La sangre cuando juegas con Un Un pollo de esos Porque la verdad Me imagino Me imagino al niño rata Que dice Ay, sí, sí, sí Soy un pro Soy pro No le Me ganan todo Le gana todo el mundo Adiós Y que quién sabe qué Y pues la verdad ¿Para qué sirves? Para absolutamente Oh Oh Para absolutamente nada sirves He visto que muchos Utilizan Hacks Con rangos altos O sea, qué asco Da, da muchísimo asco Al ver Ese tipo de hackers Con Pues bastante rango ¿No? Bien, pues Vamos en primer lugar A un gente Oh, aquí me mire uno Viene este por acá Viene este por acá Le atacamos Pues se va Vale, vale No te voy a seguir ¿Sí? ¿Quieres que te siga? Orale pues Oh Toma ya Corre, 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 corre Tenía respawn Tenía respawn Y tuve que correr Vamos Tiene respawn Tenía respawn Y por eso me mata Ah Me metí muy adentro Me metí muy adentro Y pues Pum 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 Vamos 12-7 Buena partida Tenemos un machetazo Y Oh Y Me lo ganan Oh Uf Jujujuj HS Vale, vale Vamos, vamos 36 Tenemos que ganarla Tenemos que remontarla Porque la del hacker Pues como que la regó La cajetió mucho Aquí anda uno Oh Cuidado Cuidado No maté a nadie Carajo Que asco Vamos, vamos, vamos Vamos Que Uh, lagazo, lagazo Muy bien Ya empezamos con los lagazos Vamos a movernos por acá Y vamos a darle por allá Y Se la vamos a meter a este Oh Ahí está En el puro pecho Vamos a por este HS Muy buena Muy buena Nos paramos aquí Como que no vemos Pero Oh Oh Ja, 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 ja Muy bien, muy bien Vamos en primero aún, gente Vamos en primero Genial Uh, uh, uh Vamos, 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 vamos Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Oh Teniendo yo dos toques Y me matan de un toque Carajo Vamos, vamos Vamos a por todas Vamos a por todas Que ya A ver ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Aquí? ¿Aquí viene uno? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que se me cayó el vaso del agua Se me cayó el maldito vaso de agua Y Oh Bueno Bueno, bueno Que, que, que Que ahora me bajan todos ¿O qué carajo? Que ahora Me van a quitar todos Los HSS Perdón Todos ¿Quiéns o qué? Toma ya Oh Pues En segundo lugar No quiero ser segundo No quiero ser secundero Quiero ser primero El primero de todos Blanco Perdón Rojos Y azules Toma Vamos Órale Me los quitan todos Gente Todos, todos, todos Me los quitan Oh Por aquí miré uno Sí Vamos, vamos Vale, vale, vale Vale Pues en tercer lugar Carajo Vamos, vamos Que se puede remontar Oh ¿Qué haces tú por aquí? ¿Vamos? ¡Puta madre! Vamos Vamos Última 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 Comemos en segundo Carajo Perdón No, no, no Que hay segundo Tercero, gente Tercero Vamos Vamos Ah, madre mía Vamos Vamos a tratar de ganar Vamos a tratar de ganar Lo más que podamos ¿No? Ahora sí Vamos a tratar A 1, 1, 2 A ver si así mato más Baje la velocidad de mi ratón La velocidad del movimiento Toma, toma Toma ya Toma ya Toma ya Dos matamos Gente, muy bien A los dos esos los matamos Vamos Por aquí Por aquí Muy bien Vamos Vamos, vamos Muy bien Muy bien Se lanzar Estamos en la espalda Oh Bueno, 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 bueno Pues no sé qué pasa aquí Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Esta es la segunda partida La primera la perdimos Esperamos Esperamos Ganar esta Oh Vamos a por Lo matamos Y nos mata Y nos mata Y nos mata Y nos mató Bien Vamos en segundo lugar Con 4, 4 Y pues Vamos para la chingada La neta Pero bueno No hay por ahí Acá Viene uno por allá Vienen dos Me atacan tres Matamos uno Pensé que uno estaba por aquí Órale Muy buen movimiento Muy buen movimiento Ahí está este Muy bien, muy bien Ahí Oh Muy bien Vamos en tercero Vale Pues hemos bajado el rendimiento Vamos, vamos, vamos Nadie por ahí Nadie por allá Viene uno Tercero No me mola No me mola ir en tercero La verdad No Para nada Para nada Mola ir en tercero Vamos, vamos Así se mata gente Así se maldita mente mata Bien 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 Vamos en primero Vamos a ir en primero Ahorita Porque ahorita voy a matar a todos Y les haremos un maldito HC A ver A ver A ver A ver Ahí está Segundo Vamos Uh, qué movimiento Toma ya Ven No corras No corras Órale Uh, me lo quitan Uh, 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 uh Muy bien En primero Muy bien, muy bien Uy, no, 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 no Corre, corre, corre Corre, corre Muy bien Muy bien Esto no quiere venir Y pues vino y me mata Y vamos en primer lugar Carajo Vamos en primer lugar Así es como se debe El visionario Arriba En primer lugar A ver, nadie por ahí Vienen aquí tres ¡No matamos! ¡No mato a nadie! Nadie maté Los cuatro que había tenido Dos toques, dije, le tiro a nadie Y mato a dos, pero bueno Así es como el visionario Pierde Bien, 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 bien Vamos en segundo Con las mismas muertes que el compañero Hay que tener Vamos por el otro lado Toma ya Ven, ven, ven Oh, tenía respawn Vamos en primero Vamos en primero Muy bien Vamos, vamos, vamos Ya vamos Dos, ese ha de estar haciendo El mamuteo ¡Ju, ju, ju, ju! ¡13! ¡Vamos, vamos, vamos! No quiero que me ganen ahora Sé que vamos a ganar la partida Pero No, no quiero No quiero quedarme como segundón Quiero quedarme como primerón Así es, como primero Oh, oh, oh ¿Dónde están? Acá anda uno Ven, 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 ven Toma ya Toma ya Toma ya Ja, 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 ja 16, 16, 16 Buena, buena, buena el compañero Toma 17 Se la planté en la... ¡Órale! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh, 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 uh! De esas partidas quería ver, gente De esas partidas Estoy hablando De estas meras Que, 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 que Cuando ¡Uh! Eso ¡Uh! ¡Vámonos, vámonos! Buena, 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 buena Pues vamos en primero Con 19 Vamos, vamos Dirás, ¿por qué están jugando 4? La verdad no sé por qué En el lado contrario Están jugando 4 Es... Pues no lo sé La verdad Espero que no me voten Porque aquí Son fama de troleros Mira, aquí Estaba corriendo para allá Pero no Aquí son fama de troleros Y pues, bueno Eh... Viene uno Quítense, quítense ¡Oh! Me mata Me mata Me mató Me mató Bien Pues 19 19 19 Y en primer lugar ¡Uh! Que ya llega gente Que ya llega la gente Que ya llega aquí La, 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 la peñita Muy bien, muy bien ¿Qué? 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 ¿No me funciona el movimiento este? ¿O qué onda? Pues No quiero dejar el primer lugar La verdad Aunque sea del equipo rojo Pero bueno Es un primer lugar muy bueno Uno ¡Oh! Y por atrás Me matan por la espalda 20 20 Vamos por 20 Muy bien, muy bien Una recha muy buena De 20 Ya se va ganando el otro Ya lo sé Pero Si me dijeras a mí Es muy difícil Estar grabando Y estar comentando Y estar escuchando Los ruidos Que escuchas de fuera De la Por la calle 20 No quiero quedar en segundo La verdad No quiero quedar en segundo Pero Toda la pinta Tiene que sí Mírale, mírale Ya lo estaba viendo Tranquilidad 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 Sé que estaban todos ahí Mírales Y es que A ninguno Le doy un toque A ninguno De estando todos ahí Y yo creo que ya hemos perdido La La racha Sí Ya la hemos perdido Me cago en tú Vamos No 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 No